Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Gara Campos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy segura de que la van a pasar increíble Porque hoy viene una invitada muy especial Ella es parte de mi familia A ver si adivinan, ¿eh? ¿Qué otra cosa? De vez en cuando hace una que otra travesura Es muy besucona y deja pelos por todos lados ¿Quieren saber quién es? Pues ella es... ¡Galleta! ¡Es Galleta! ¡Mira lo que tengo aquí! Ven, saluda a los amiguitos, siéntate A ver, cuéntame, ¿cómo te va? Eso, eso, muy bien A ver, volteate ¿Cómo estás, mi amor? Saluda a los amiguitos, hazme sola ¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, yeah! ¡Ay, Galleta! ¡Cómo me gustaría que hablaras! ¿A ustedes no les gustaría que Galleta hablara? Denle un like si les gustaría Y que pudiera saber lo que piensas Y platicar contigo ¿No estaría increíble? ¡Cómo me gustaría que hablaras! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Galleta! ¡Mamá, papá, Galleta está hablando! ¡Mamá, mamá, papá, Galleta está hablando! ¡Oh, yeah! ¡Shh, shh, shh! ¡Lara, tranquila, por favor! ¿Pero cómo es posible desde cuándo los perros hablan? ¿Y desde cuándo los humanos entienden a sus mascotas? Bueno, tienes un punto ¿Pero cómo fue que sucedió? Bueno, es que lo pediste con todo tu corazón El universo te escuchó Obedeció Y aquí estoy Hablando contigo ¡Galleta puedes hablar! ¡Qué increíble! Podemos ir a la playa Ir al cine con mis amigas Podemos ir al lugar de trampolines Podemos... No sé, infinidad de cosas Podemos platicar Podemos simular que eres un bebé Y te cambio los pañales ¡Galleta! ¿Te das cuenta? ¿Qué? Galleta, va a ser un día increíble Podemos hacer muchísimas cosas ¿Qué quieres hacer? ¿Los echamos de la resbaladilla? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y si mejor nos quedamos aquí? Tu cama es muy suave No, Galleta, va a estar increíble No te preocupes Yo te voy a agarrar Mmm, bueno ¿Ven con mamá? No me vayas a tirar ¡Eso! ¿Estás lista? Voy a contar tres Y nos echamos Don't worry Be happy Tranquila Mamá te agarra ¿Estás segura, Larita? Una ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No te preocupes, Galleta ¡Ay, qué divertido! ¿Te gustó? Mmm, mejor hacemos otra cosa Galleta, ¿dónde estás? ¡Vamos a jugar a las comiditas! Mmm, esto sí me gusta Hola, Galleta Mira, aquí tienes una prueba De lo que te estoy preparando Muy bien Está quedando excelente Ya lo voy a servir Pero vete a sentar a la mesa Ya lo llevo ¡Mira, Galleta! Mmm, se ve rico ¿Con qué empezamos? ¿Ya puedo comer? Pruébalo Estas las hice yo a mano, ¿eh? Mmm, mmm Mmm, mmm Está buenísima ¿Te gustó, verdad? Pero, ¿sabes qué? Tengo una idea ¿Un Woody Woody with me? Es más o menos como Alístate conmigo Es decir, nos vamos a poner guapas Estás lista Siempre quise hacer esto contigo ¿Un Woody Woody with me? No estoy muy segura, Larita ¿Ya estás lista, Galleta? No, aún no Vamos, ya salte Quiero ver Es que me da pena ¿Pena? Sí, mucha Ay, pena te debería dar La ver a las dos de la mañana Despertando a todos los vecinos Pero bueno Algún defectito tenías que tener Ándale, ya sale ¿Estás lista? Ok, lista Ahí voy Alto, no salgas Primero te voy a presentar Amiguitos El día de hoy Vamos a comenzar con este Get Ready With Me Con la participación de La más amorosa La más bonita La inigualable Y la que esculca toda la basura Oye Eso no era necesario Bueno Ella es Galleta Champa Gracias, gracias Gracias Como podrán ver Galleta tiene un look Bastante elegante Y ahora vamos a modelar Para ustedes Galleta tiene un look Muy elegante Con un traje Gucci Una cuquita Y un listo Muy elegante En la espalda Y ahora yo Que yo tengo un vestido De colores Con unas botas Color Cargue Y con un Blasito De florecita Y bueno Eso fue todo Por el modelaje Ahora vámonos Galleta Ay Galleta Estuvo súper divertida ¿No crees? Sí Mucho Ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres jugar? ¿Jugar? Bueno Es que yo tenía otra idea Pues ¿Qué idea tenías? ¿No quieres jugar conmigo? Claro Que quiero jugar contigo Pero para eso Tenemos mucho tiempo No sé hasta cuándo Podría hablar Y tengo muchas cosas Que compartirte Bueno Está bien Tienes razón Vamos Acompáñame Galleta Yo te sigo Vamos Galleta Vamos 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 Sí Listo Galleta ¿Qué hacemos en la cocina? Bueno Este es uno de mis lugares favoritos ¿Sabes por qué? Porque te encanta comer Sí Sí Así como a ti Me encanta la hora de la comida Porque me llena de energía Para poder correr por toda la casa Treparme a los sillones Y morder dos calcetines Guácala ¿Por qué te gusta morder mis calcetines? Y es que sabe en la queso Y me encanta el queso Ahora una pregunta ¿A ti no te gusta comer carnita, ensalada, sopita? Cosas así Claro que me gusta Pero nosotros los perritos Tenemos una dieta especial Para mantenernos sanos Así que debes prometerme algo Lo que quieras Que por más que te ladre Te lama O te suplique Nunca, nunca me des chocolate Porque me puede hacer mucho daño Ok, chocolate no Prometido Pero Mi colita te agradecerá Si me das un premio De vez en cuando Ay, claro Ten Mmm Me fascinan los premios ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Ay, no! No está bujado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve la caleta! ¡Sí! ¡El jardín! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Ya nos vamos a meter! ¡Ya nos vamos a meter! ¡Dami, Goku! ¿Por qué te gusta tanto estar aquí? Porque aquí puedo correr, jugar Y oler diferentes aromas Y con ello descubro nueva información Ok Pero es importante Que en futuras ocasiones Ayudes a mamá A limpiar mis desechos Porque a mí me gusta Jugar en un jardín Que huele a rico Mmm Ok, galleta Haré mi mayor esfuerzo Ahora Si me permites ¿Qué? ¿Qué? Vóltate tantito, ¿sí? Es que voy a hacer mis necesidades Oh Claro Unos momentos después ¿Ya terminaste, galleta? Ahora sí ¡Vamos a jugar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se atrapó, se atrapó! ¡Ah! ¡No me atrapaste! A ver, ¿a dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sígueme, sígueme! Y saca la pelota Lara Y galleta la sostiene Y la sostiene Y corre Y la sostiene Y corre ¡Ja! ¡La tengo! Y galleta va por la pelota Y la agarra Y saca ¡La tengo! ¡La tengo! Y la mueve Y ahora va a irme Y me saca maestro Y saca galleta y va Oh, oh Es el mejor día de mi vida El mío también Menos por la maceta Que rompimos de mamá Me va a regañar ¡Ah! Eso es muy fácil Cuando llegue mamá Y te regañe Solo tienes que hacer esto Mira En nosotros los perritos Nunca falla Le llamamos la mirada Número 23 Ojitos de borrego Ok ¿Es algo así? ¡Ándale! Justo así Se me olvidaba decirte Algo muy importante ¿Qué cosa? ¿Sabes que me encanta Por sobre todas las cosas? ¿Qué? Que me rasques la pancita Vamos a rascarte la pancita ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Así sigue? ¿Más arriba? ¿Más abajo? ¿Al centro? ¿Más fuerte? ¿Arriba? ¿A un lado? ¿Del otro? Así ¡Justo así! ¡Ay! Tú sí sabes rascar la pancita Y tú eres tremenda ¡Ay! Te quiero Vamos a ver Dame un beso ¿Sí? ¿Qué tal nuestro día, Larita? Muy divertido Quisiera que siempre pudieras hablar A mí también Pero quiero que sepas algo ¿Qué cosa? Yo siempre voy a estar aquí para ti Y aunque no me entiendas Voy a ser tu compañera más fiel ¡Ay, galleta! Eres mi mejor amiga Te amo ¡Mua! Y tú la mía ¿Te puedo pedir un último favor? Claro ¿Me compartes de tu colchita? Es que tengo un poco de frío Sí Toma, galleta ¿Nos dormimos un ratito? ¡Ay! ¡Lara! ¡Lara! ¡Lara, despierta! ¡Mamá! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡No sabes lo que pasó! ¡Galleta habla! ¿Qué? Mira, mira, espera Te voy a enseñar ¿Cómo que galleta habla? ¿Estás bien? Sí, claro Galleta habla No sabes lo que pasó ¿Sabías que los perros no comen chocolate? ¡Ay, no puede ser! Mira, ven galleta Ven mi amor Ven, vamos a bajar Ven ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Es que no sabes Mira, galleta Enséñale Háblale No, galleta Dile algo, por favor Te juro que habla ¿Te sientes bien, Lara? No, es que te prometo Te prometo Estábamos aquí La nada empezó a hablar Y hicimos un Catering with me Hicimos un montón de cosas Te lo prometo Ok Yo creo que estabas soñando, mi amor No estabas soñando ¡Pasó! ¡Mamá, te prometo que pasó! Me dijo que a los perritos Les hace daño el chocolate Me dijo que le gusta el jardín Me dijo muchísimas cosas De verdad Galleta, ¿verdad que tú dijiste todo eso? Mira, dile algo Dile, por favor Dile, si eso pasó Se fue el efecto mágico Pero yo te prometo que pasó Clarita, yo creo que tienes sueño Te sientes mal No pasa nada O sea, a lo mejor lo soñaste No pasa Juro que sí pasó, mamá Ok, no importa Oye, por cierto ¿Quién rompió mi maceta? Oh, yeah